Pero lo que está dejando el coronavirus es de verdad para llamar la atención y para poner, para encender los focos, si es que hay tiempo todavía, para que algo suceda en el país y se evite que esto realmente se convierte en el hoyo que se está formando debajo de nuestros pies. Voy a dar datos oficiales. Son datos que publicó el día de hoy. Son datos ajustados por estacionalidad de la tasa de desocupación en México durante el primer trimestre del año. Es decir, son los datos de desempleo que después de la de los datos de estacionalidad, que son un término, un término técnico que hemos explicado aquí alguna vez que utiliza el Inegi. Bueno, el Inegi ha encontrado, contabilizado que el 3.5 de la población, 3.5 por ciento de la población económicamente activa en México está desempleada. Esto quiere decir que la población en México es de dos sin trabajo, es de dos millones de personas solo durante el primer trimestre de este año. Es decir, no es que se hayan perdido dos millones de empleos. O sea, ya en el acumulado, en este momento, al primer trimestre, enero, febrero, marzo de este año, hay en México dos millones de personas que quieren, necesitan, pueden trabajar, pero no tienen un trabajo. Esto significa un incremento de 0.1 por ciento por punto porcentual en comparación anual. Pero aunque sea 0.1 por ciento, es el más alto desde 2019, cuando llegamos a tener en el país 2.1 millón de personas desempleadas. El problema es que si al primer trimestre tenemos 2 millones desempleados y se van a perder 2 millones de empleos más, podríamos terminar fácilmente el año con 3 millones, 3 millones y medio de personas en total sin trabajo. Bueno, a este dato, y ahorita les voy a dar datos por estados, porque llama mucho la atención lo que está pasando por estados, la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI determinó que de enero a marzo la población subocupada, que es aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, realmente tiene una chamba o de medio tiempo o lo que México conocemos como chambitas, ¿no? O sea, el que hace chambitas. Este, no es un término peyorativo, es algo que nos permite entender a todos, para aclararlo, este, que todos en algún momento a lo mejor teniendo o buscando trabajo no tenemos otra opción más que hacer chambitas, ¿sí? A mí me ha tocado hacer chambitas, este, en momentos críticos de chamba, de falta de empleo, pues lo que haya, ¿no? O sea, no es un trabajo permanente o constante, sino trabajo aquí, un poquito allá y cuatro días sin encontrar nada. Bueno, hay 4.7 millones de personas en esta condición. Entonces, vamos haciendo sumas y vamos al otro dato. 4.7 millones de personas en esta condición. O sea, no en el campo. Operadas sin registros contables. O sea, no pagan impuestos. ¿Y qué funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa referencia según el INEGI? Es decir, no están registrados ante ninguna autoridad fiscal. Normalmente, pues es el esposo, el hermano, la hermana, la empresa familiar, entiéndase, un puesto en un tianguis, un puesto de comida, un puesto de tacos, un puesto de, ¿sí? Esa es la economía informal. Bueno, hay 31 millones de mexicanos en esa condición de economía informal. Entonces, tengamos una idea del tamaño de la bronca que tenemos. ¿Por qué? Y cierro con estos números concretos. Si se dieron 3 millones de créditos a la palabra y hay 31 millones de personas en condiciones de empleo informal. Y hay 4.7 millones de personas en haciendo chambas y hay 2 millones de personas sin trabajo. ¿De qué tamaño es el boquete y la necesidad que hay hoy de mantener un ingreso cuando la economía está lenta? Porque para decirlo claro y directo, me lo decía una persona que tiene un puesto de comida en la calle. Yo estoy haciendo un esfuerzo por estar aquí, jugándome la salud, tratando de tener muchos cuidados, pero se me queda la comida porque no tengo clientes. No los que necesito para salir adelante. Así hay millones. Eso es a lo que nos estamos dirigiendo y enfrentando. Más allá de cuál sea la idea del nuevo modelo, del viejo modelo, si lo son los liberales, si son los preanistas, si son los de ahora, si lo que sea, la realidad está ahí. No es lo que viene, es en lo que ya estamos. Y eso, una vez más, se los comento, tiene como una condición casi declarada y única. Vamos a tener que salir de esta cada quien por sus propios medios, con sus propias uñas, porque no se ve. No se entiende por dónde. Lo que hoy está empujándose como una, digamos, estrategia nacional, que nunca hubo, un acuerdo con los empresarios, que nunca hubo, al contrario, un distanciamiento, una ruptura. Y cuando hablo de empresarios, hablo con 31 millones de empresarios, podría ser, en la economía informal, porque alguien les preguntó a ellos si podían tener rescate o podían acceder al rescate. Nadie, ¿verdad? En fin, así las cosas en materia de empleo en el país.